¡Muy bote viejita! ¡Muy bote! Hola a todos, mi nombre es DekuSam y estamos en un nuevo video de Adopt Me Gente, y por fin ya convertí a mis abejas en color neón, por fin, ya que en todo el fin de semana estuve farmeando, farmeando, hasta poder convertir a mis abejas en adultas para convertirla en neón Lo bueno es que en el fin de semana Adopt Me activó la opción para que las mascotas crecieran al doble de velocidad Y eso me va a ayudar muchísimo, bros Así que a esta abeja que mueve el bote la convertiré en neón Bros, pero antes de empezar les invito a que se suscriban a mi canal Activen la campanita de notificaciones para que YouTube las veis cada vez que suba un nuevo video Gente, comparten con sus amigos, por favor Porque ya estamos creciendo más rápido, ya falta poco para tener los 3000 subs, gente Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video Y lo bueno es que pasé momentos muy divertidos con mi abeja, o sea, Anita Quinta La di de comer, la di de beber y en unos volcanes Inclusive la llevé a entrenar hasta que por fin, por fin se volvió adulta Y miren cómo mueve el bote, miren cómo mueve el bote Está muy emocionado y es adulta Bueno, después de enfermer mis cuatro abejas me fui al lugar de neón Quiero decir de neón Vale, aquí está el Nixie, hola Nixie, ¿cómo te va? Dime, ¿cómo te va? Vale, vale, ok, estoy haciendo todo, la verdad Ya me sé todo lo que hice, así que yo puedo tomar mis propias decisiones Bla, 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 bla Ajá, sí, 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 sí Bueno, ya me sé el procedimiento, amigo mío, así que puedo tomar mis propias decisiones Bueno, ahora sí, nos vamos al lugar para hacer los neones Bueno, vale, uh, está muy hermoso este lugar, hay diamantitos Bueno, parece que los diamantes fueron sacados también de esa pequeña casa de los dióndes Donde se compra la poción de volar Bueno, la verdad me estoy imaginando mucho cómo va a ser la abeja del neón Solo imagínenselo Tengo expectativas También podría ser una abeja super saiyajin Como el unicornio del mar Así, así como eso, sería como, no sé A ver, si sería brol, si sería el color verde, sería como broli o un brócoli Así Bueno, bueno, esas fueron mis expectativas Ahora sí, vamos a comprobarlo, ¿cómo va a ser? Vale, vamos a ver cómo son Ok, voy a poner aquí a Anita Vale, ¿estás preparada, Anita? Sí Así tomaré como uno, la verdad Vale, vamos a poner a Anita Quinta Hola, Anita Quinta Te vas a dar la mejor suerte que las... que el polen te acompañe Ahora aquí vamos a poner la siguiente Anita Sexta Hola, Anita Sexta Uy, quisiera que también fuera de neón Quiero... quisiera que también fuera de color naranja Uy, sería muy bueno, ¿eh? Y por último, Anita Segunda Uy, ya viene Vamos a ver cómo es Sí, sabía que iba a ser verde, pero está hermoso Es como una especie de... de abeja neón Pero... como Broly Hola Yo tengo muchas expectativas de ponerte el nombre Y miren cómo mueve ese bote neón Ahora lo que más deseo... ¿Podré volarlo? Oh, sí puedo volarlo, sí tengo todo guardado Uy, eso está hermoso Me gusta, me gusta Valió la pena todos estos... este fin de semana Farmiendo demasiado Valió la pena Gracias, Nixie Y si miren que también lo puedo pasear Eso está bellísimo Me gusta, gente Tienen que hacer... tienen que farmear mucha gente Para poder hacer la neón Y miren cómo mueve el bote neón Mueve el bote, abejita Mueve el bote Uy, miren cómo brevia la oscuridad Es bellísimo esto Gente, se preguntarán por qué mi abeja neón Es montable y voladora Y es porque yo usé cuatro abejas para hacer la neón Y una de esas era Anita Anita tenía poción de volar y de montar Y las demás no tenían Pero la abeja resultante, la neón Sí mantiene las dos pasiones Bueno, bueno ¿Qué nombre le pondré a mi abeja neón? Ya sé qué nombre le voy a poner Se va a llamar Anita Super Saiyan Gente Porque si recuerdan la expectativa Era de un Super Saiyan Gente Bueno, bueno Está muy chula Y como puedo ver Es como el búfalo El búfalo es un zombie Porque cuando está en la oscuridad Empezaba a brillar Pero cuando está la luz No empieza a brillar demasiado Como me lo esperaba Pero miren cuando es de noche Está flipando cuando es de noche Y miren estas alas Este bote neón Y estas piernitas neones Está muy chulo esto Uy, pero ¿saben lo que debería hacer esto? Deberíamos entrenar nuestra abeja neón Debería aprender muchos trucos Así que vamos a llevarlo a nuestro entrenador local Bro, ¿podrías entrenar a mi abeja neón? Te lo agradecería muchísimo Sí, muchas gracias, bro Espero que la entreles muy bien Y cuídala Bien hecho, abeja Bien hecho Eres un buen chico Bueno, buena chica Vale Vamos a ver ahora lo que hace ¡Wow! ¡Mira ese giro! ¡Eso es bellicio! Se merece un 10 de 10 Hasta la janela Muy bien, amiguita mía ¡Te lo mereces! Vale Ahora vamos a ver ¿Qué más ha ganado? Creo que solo ese sería el último movimiento Sí Bueno, vale Ahora sí estamos en la zona Y vamos a bailar Justo en el reflejo de la luna ¡Gente! ¡Wow! Vale, vamos a bailar ¿Te parece abejita? Vale, siéntate abejita Miren esto Mirenla ¡Uh! Está flipando ¿Sabes lo que parece? Parece como que si estuviese trepando Pero... En vez de usar tus alas Este truco lo llamaré Gravedad cero Vale, vamos a usar el tres Que es para abajo ¡Uh! Esto lo voy a llamar Gravedad Gravedad cero invertida Vale, vamos al siguiente truco A ver Esta le llamo Gravedad divertida ¡Gente! ¡Mirenla! ¡Uh! Esto es un truco Tres sesenta Giro triple Pero que prosa esta beja Aunque esta beja Estoy un poco muy mareado Bueno, vamos a usar el siguiente truco Vale Vamos Aquí está Salta La verdad es que no parece que está saltada La verdad parece que estaba caminando emocionadamente Pero no le veo mucha importancia a esto No le veo mucha importancia a esto Y tenemos los dos últimos trucos que son... ¡Giro 360! Este truco le llamo Giro lateral ¡3,60! ¡Gente! ¡Miren! ¡Oh! ¡Bellísimo! ¡Miren esos ojitos de la beja! Creo que está un poco mareada de hacer demasiado este truco Bueno, vamos a probar el último y el siguiente truco Que es el más chulo A este truco le llamo 4 Flip Gravedad 03.5 Abejitas No lo intenten esto en sus panales Porque es muy peligroso, gente Hasta las abejas se están mareando demasiado para hacer esto De hecho, yo también estoy un poco mareado Bueno, bueno Vamos a ver cómo estamos en el agua Y mirenlo De verdad parece como un tipo de color azul, neón Sí, ahora yo lo veo así Está muy chulo Me gusta, me gusta esto Valía la pena farmear demasiado Esto es una abejita acuática en neón Bueno, vamos a hacer en que duerma Pero miren cómo duerme ¡Bellísimo! Vamos, duerme, amiguita ¡Duerme! Sí que está soñando Sueños de color neón Vale, ahora está tomando su agua neón Y su comida neón Vale, come su comida neón ¡Perfecto! ¡Vamos! Come tu comida neón O tu polen neón Bueno, gente Espero que les haya gustado mi video No olviden dejar un suculento like Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube Les hagas que suba un nuevo video Suscribirse al canal Gente, por favor Únanse a mi servidor De Discord Link en la descripción Síganme en mis redes sociales Que es Que es Facebook Instagram Y Twitter Bueno, bros Ahora sí Chao Hasta la próxima Acaban frutas y verduras Y polen Mueve el bote, abejita Mueve el bote, neón Bye De Cusam Out ¡Suscríbete! ¡Gracias!